El Diploma de Narrativas Transmedia se dio por primera vez en el 2019 y el año pasado egresó la primera generación. El hecho de tener un espacio de formación en narrativas transmedia desde una institución pública y que en este caso está acompañada de Procine, del Centro de Cultura Digital, me parece que es importante porque importa lo que decimos, importa lo que contamos en los dispositivos y ahora que estamos en una época donde todo mundo produce contenidos, creo que es importante que existan otras voces. Este diplomado tiene la finalidad no de formar en cuestiones de crossmedia, es decir, no forma a los alumnos en marketing, sino que más bien les da herramientas para contar cosas. Es un espacio también experimental, quiere decir que si bien nosotros les damos herramientas a los alumnos, no condicionamos ni la forma en la que lo van a decir ni los temas que van a abordar. Para mí la creación de narrativas transmedia es la invención de máquinas de sentido. ¿Qué quiero decir con ello? Para mí cuando un artista está construyendo su obra lo que está haciendo es preguntarse cosas sobre el mundo y entonces esta materialización lo que implica es proponerle a quien interactúa con su obra es una manera distinta de ver el mundo. Entonces para mí la producción de narrativas transmedia son una posibilidad infinita de maneras de operar, pensar y estar en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!